Les voy a contar sobre el proceso de extracción de pigmento de añil en Iltepec, Oaxaca con la familia Contreras. Todo empieza con el corte. Después se lleva a la primera pileta. Aquí se presiona con madera y se le echa agua para dejar en el proceso de cocción por aproximadamente de 14 a 16 horas. En la noche que regresamos el agua ya tenía muchas burbujitas y una espuma azul. Después el agua pasa de la primera pileta a la segunda, en donde empieza el proceso de oxidación. Con estos remos de madera agitan el agua para oxigenarlo. Durante esta etapa se forman unas espumas loquísimas, preciosas y mágicas de distintos azules y texturas. El siguiente paso es el gulaber, esta fruta pegostiosa que sirve como aglutinante. Se mezcla con agua y se echa la pileta para ayudar a decantar el pigmento y separarlo del agua. Ahora es momento de que toda el agua sin pigmento salga a la tercera pileta. Para quedarnos solamente con un concentrado del pigmento de añil, que después se va a dejar salir también a la tercera pileta. Finalmente será recolectado y filtrado para llevarlo a las mantas, en donde terminará de separarse el agua del pigmento. Uno o dos días después, el añil ya está listo para ser colocado en tejas y esperar a que seque para obtener el producto final. Muchas gracias a NART por organizar este viaje, muchas gracias a ustedes por escuchar y muchas gracias a la familia Contreras por compartir.